Audio Jump Bueno amigos pescadores, domingo 7 de julio Acá estamos llegando a Marina del Sur en Berizo Vamos a ver qué pasa con los pesques reyesas Embarcamos ahora con Sebastián Ronin y Fabián Calderón Muchos pescadores ya ahí esperando para embarcar ¿Qué es Fabi? ¿Todo bien Gaby? ¿Todo bien? Vamos a hacer una salida, buen día Vamos a ver cómo está el peje Pleno julio, a ver qué pasa Vamos a ver, hacía mucho que no venía De verdad, sí, sí, sí Así que bueno Vamos con ganas Vamos ahora con todas las ganas Un poquito fresco, pero bueno Es lo que hay Allá vamos Vale ¡Suscríbete al canal! ¡Followece aonton! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, pará. Gracias. 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 Bueno, Fabi, logramos al menos mostrar que hay pejerreyes con este frío intenso. Hay pejerreyes con este frío, pero bueno, pudimos hacer una pesquita. Pero mucho frío, lamentablemente. Están las condiciones, pero bueno, acá está. Hay que venir a buscarlo. Hay que venir. Berizo. Dale, Fabi, gracias. No hay por qué, Gabi, gracias a vos por visitarnos. Gracias. 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 Bueno, amigos, acá finalizando la jornada de pesca en Berizo. Mucho frío. La verdad que difícil para estar. Por suerte estábamos bien abrigados con este impecable buzo de Sial. La verdad que te protege muy bien. Y aparte, bueno, ya ven el diseño hermoso que tiene. Así que, bueno, una jornada un tanto difícil, pero logramos sacar unos cuantos pejerreyes. Primero nos fuimos un poco más afuera y terminamos la pesca cerca de la costa. Viento sur, sudeste, cuadrante bueno para la pesca. Bueno, pero de todas maneras un intenso frío. Así están las condiciones en el río de la Plata, zona sur, en Berizo. Así que esperamos que le guste esta nota. Chau. 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 Chau.